¡Eh! ¡Mamá descubre qué es tomar vario! ¿Qué? ¿Vas a...? Bien, mañana tomará vario. Le haremos una revisión para ver cómo tiene el estómago por... ¿Vaya era por eso? Eso es aún más espantoso. Oye, amor mío, ¿alguna vez has tomado vario en la revisión médica de la empresa? De blanco, pastoso, como el mismísimo barro. Y para colmo tiene un sabor dulzón como los plátanos o las fresas. Antes de verte... Aunque lo más divertido es que al día siguiente te sale la caca blanca cuando pasa el servicio. Ya volvéis a ocultarme algo entre los dos. Estás muerta de miedo. ¿A esto le llamas desayuno? Pues verás, es que el médico me dijo que tenía que quedarme en ayunas toda la mañana y también me comentó... Maldita sea, ¿por qué tengo que pasar por lo mismo que tú? ¡Te he dicho que te des prisa! Clínica Señora Noara. Señora Misae Noara. Sí, soy yo. Señora Noara, supongo que no ha comido ni ha bebido nada esta mañana, ¿verdad? ¡Ay! Pero si Inusuka se puede saber desde cuándo estás aquí. Tanto trabajo. Después de la operación lloraba como una nena. Y te he dicho que no he venido para eso. ¡Ay! ¿Pero qué te crees que estás haciendo? ¡Ay! ¡Fíjole a estos niños de cerca y no les deje ni respirar! Tome, señora Noara. Primero bébase esta solución. Sí. Puede que le vengan náuseas, pero tómeselo con paciencia. ¿Esto es barrio? Cuesta un poco de tragar, pero tómeselo con paciencia. No lo deje. Yo también quiero probar eso. ¡Dame algo! ¡Dame algo! ¡Pues! No, no puedo creerlo. Llevo haciendo este trabajo durante muchísimo tiempo, pero es la primera vez que veo a alguien. Muy bien, así. Ahora hacia la derecha. ¡No! ¡Ay! No pasen de esta línea, por favor. Les rogamos que se mantengan en silencio durante el rodaje. ¡Mirad! ¡Es mi cachal! ¿Me gustaba o qué? ¡Me gustaba o qué! ¡Ah, sí! ¡La lamacita! ¡Eh, sí! ¡La guapa! ¡Mírase aquí! ¿Pero qué estás haciendo, Sino-Suke? Eso te pregunto yo aquí. ¿Qué estás haciendo? Es que a mí no me interesan esas cosas. Entonces, ¿para qué has traído la cámara? ¿Qué has venido a hacer? ¿Y dónde llevas el bolígrafo y el blog? Aquí. Aquí tengo algo que... Eso, eso, eso. Había pensado escribir un haiku inspirado. Tío, le rogamos que se queden alrededor de esta zona. Sí, sí. Todos los preparativos están utilizados. Vaya, Kasama, pareces muy interesado, ¿eh? Para nada. Marichan no me interesa lo más mínimo. Cinco segundos. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Fía que ese señor no sabía contar. Y claro, lo he enseñado muy amablemente. Te lo agradezco, pero a partir... ¡Corten, corten, corten, corten! ¡Que asuda! Sí. ¡Golpe del péndulo! Ya has piciado desde el principio. Te he dicho que tienes que tener controlados a los visitantes. Sí, dirálo vos. No hay dere... Perdona, Marichan, pero no decías que vengo. En el guión ponía un momento. ¿Qué? ¿En serio que ponía eso? Lo siento mucho. ¿Quién se cree que es? Todo el mundo está mirando. Pobrecilla, no tiene por qué tratarla así. ¿Por qué te vas a dar? Déjame la cámara. ¡Yo te he dicho que no! Sí, la guapa. ¡Y! ¡Yasuda! ¡Ten prisa! ¡Echa de aquí a esos condenados críos! ¿Qué le vamos a hacer? ¡Nos retiramos! Sí. ¡Tienes esto, casada! ¡Eso es! ¿Cómo se llama el niño? Muy bien. Toma, ya está Susu, que has acabado con todo el carrete Bueno, el próximo día te compraré un carrete y una... En ese caso, solo que un que Marichan me dé la mano, me daré por satisfecho ¡Eh! Hoy aprendo a hacer empanadillas japonesas Penderán a sus maridos y les volverán a enamorar Hoy hemos preparado empanadillas frescas, pero también pueden preparar empanadillas frescas Eso es más sencillo de lo que me había, feca de manteca de cerdo y sal Echar un poquito de agua muy caliente, mezclarlo todo muy bien, cibre ¿Y luego? Venga, hacer nonos, eres un niño bueno, muy bueno Hoy voy a preparar empanadillas empezando por la masa Va, seguro que has vuelto a ver algo por la tele y te has encaprichado con una tontería ¡Oh, qué suave es! ¡Oh, ya lo tengo! Unos pechos, la talla 70, que le gustaría tener a mamá, que guay ¿Has dicho que le gustaría tenerlas así? A nadie, es que he dicho algo ¡Oh, wow! Yo también quiero, también quiero Tienes razón, cariño, a lo mejor puedes echarme una mano Bien, pero lo primero, lávate bien las manos ¡Sí, sí! Una ca... Te he dicho que no se juega con la comida Mamá, la masa de las empanadillas era redonda, ¿no? ¡No seas pesado! La masa de las empanadillas la hacen especialistas que no hacen otra cosa en su vida Y al final logran prepararla con cierta habilidad Ya está Entonces tú preparas los tuyos y yo preparo los que me voy a comer yo Como quieras, si no te sale bien, será responsabilidad tuya Trabaja en serio Me los voy a comer yo, ¿no? ¡Ay, qué pena! Los ha dejado completamente pegados ¡Ay, yo que había terminado! Tienen una pinta deliciosa ¡Ey, yo he preparado la masa de las empanadillas y todo! Vaya, las has preparado tú, Sinosuke ¡Veremos ya! ¡Ah, no te las comas! Estas son las mías Tú come las que ha hecho mamá ¿Pero qué estás diciendo? Lo que pasa es que Himawari me ha jugado una mala pasada y no las he podido preparar ¿Cómo se llama? Misei ¿Has dicho Misei? ¡Y no! Marina-chan, estás tan calentita y esponjosa, eres la mejor Está bastante buena ¿Sí? ¿En serio? Déjame probarla a mí también, a ver Lo que faltaba, ni siquiera la había probado ¿Qué es eso? A ti te basta con comer empanadillas vulgares y corrientes, ¿no? Esta tortilla de empan...